And I was running far away, but I've been off the walls. Bueno, lo facial no sabe lo que intervenó. Ven, papi, ven que te tengo una cosita. Ya le di cariño pa' que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita. Dame duro, duro, ponme a gritar. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley. Soy la ficha, el tranque, el dos de seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete. Pero si dan las ocho, recogen los motetes. Señora oficial no sabe lo que intervenó. Ven, papi, ven que te tengo una cosita. Ya le di cariño pa' que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita. Dame duro, duro, ponme a gritar. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley. Soy la ficha, el tranque, el dos de seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete. La ficha, el tranque, el dos de seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete. Pero si dan las ocho, recogen los motetes. Ven, papi, ven que te tengo una cosita. Ya le di cariño pa' que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita. Dame duro, duro, ponme a gritar. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley. Soy la ficha, el tranque, el dos de seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete. Pero si dan las ocho, recogen los motetes. Soy la ficha, el tranque, el tranque, el tranque. Soy la ficha, el tranque, el tranque, el tranque. Ven, papi, ven que te tengo una cosita. Ya le di cariño pa' que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar El número uno se fue con Señor oficial, no sabe lo que intervenó Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Suena ficha, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoger un motete Señor oficial, no sabe lo que intervenó Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Suena ficha, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoger un motete Señor oficial, no sabe lo que intervenó Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Suena ficha, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, no sabe lo que intervenó Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Suena ficha, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoger un motete Señor oficial no sabe lo que intervenó Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Suena ficha, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoger un motete Señor oficial no sabe lo que intervenó Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Suena ficha, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoger un motete Señor oficial no sabe lo que intervenó Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Suena ficha, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoger un motete Señor oficial no sabe lo que intervenó Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Suena ficha, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoger un motete Señor oficial no sabe lo que intervenó Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Suena ficha, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoger un motete Señor oficial no sabe lo que intervenó Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Suena ficha, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoger un motete ¡Suscríbete al canal! Paulino 10